Partieron, Siniva por fuera en la delantera, segunda Isabel está a corta distancia, Isabel pasa al primer lugar, segundo Siniva, tercero se ubica por los palos y a corta distancia Roble Mágico pasa al primer lugar, segunda Isabel, tercero Siniva, cuarta ubicación para Canquén, quinta la Kamikaze girando en la curva, en el sexto Maestro Ernesto, séptima Restinga, octava carta de póker, noveno Tío Felipe, décimo Cold Spring, último lugar es para Rey Cordelio y Adivinado. Van a enfrentar los 400 Isabel en la delantera, segundo Roble Mágico, tercero Siniva, cuarto Canquén, quinta por fuera Restinga, sexto Maestro Ernesto, séptima de la Kamikaze, octava Tío Felipe, novena carta de póker, Isabel sigue en la delantera, segundo Siniva, van a enfrentar los últimos 200, tercera Restinga, tres cuerpos, sigue en la delantera Isabel, segundo Siniva, el que trata a cortar distancia en los últimos metros, tercera Restinga, cuarto Tío Felipe, quinta carta de póker, sexto soy carta ardiente Rey Cordelio y gana Isabel a Siniva. El tercer lugar Tío Felipe, cuarta Restinga, quinta carta de póker, sexto Maestro Ernesto, séptimo Rey Cordelio, octavo Canquén por los palos, noveno Adivinado, décimo Soul Sister. Último lugar es para Roble Mágico, la Kamikaze y Cold Spring. Van a enfrentar los 400, Isabel en la delantera, segundo Roble Mágico, tercero Siniva, cuarto Canquén, quinta por fuera Restinga, sexto Maestro Ernesto, séptima la Kamikaze, octavo Tío Felipe, novena carta de póker, Isabel sigue en la delantera, segundo Siniva, van a enfrentar los últimos 200, tercera Restinga, tres cuerpos, sigue en la delantera Isabel, segundo Siniva, el que trata a cortar distancia en los últimos metros, tercera Restinga, cuarto Tío Felipe, quinta carta de póker, sexto soy carta ardiente Rey Cordelio y gana Isabel a Siniva, el tercer lugar Tío Felipe, cuarta Restinga, quinta carta de póker, sexto Maestro Ernesto, séptimo Rey Cordelio, octavo Canquén por los palos, noveno Adivinado, décimo Soul Sister. Último lugar es para Roble Mágico, la Kamikaze y Cold Spring.